hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo me gustaría que me acompañaran a ver la receta de este rico a que yo le llamo caldito levanta enfermos porque la verdad lo que yo uso cuando estamos enfermos la verdad que les va a encantar acompáñenme a ver este vídeo bueno miren aquí están los ingredientes que vamos a ocupar son muy poquitos ingredientes la mayoría de las cosas ya lo tenemos en casa ok aquí lo tengo todo preparado picado para hacer el vídeo un poquito más cortito aquí yo estoy usando como más o menos una media libra de carne de 10 millos o puede ser también paleta es de res y la corte en pedacitos no muy chiquitos ni muy grandes unos no salieron más pequeños que otros pero en sí ustedes nomás traten de cortarla en cuadritos corte dos papas ok papá y dejó y yo le dejé la cáscara porque me gusta el sabor que tiene esta papa así como está aquí tengo lo que es más o menos un cuarto de cebolla picadito y tomate un poco de cilantro si tienen más cilantro pónganle más esto lo que yo tenía una lata de elote ok es lo que yo yo tenía también use la lata de elote vamos a usar también un poquito de comino entero o comino en polvo como ustedes lo tengan ok no importa vamos también usar un poquito de caldo de tomate de la marca que ustedes tengan bueno miren este calito es un poquito diferente porque lo vamos a hacer un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas normalmente poner poneríamos ya lo que es el agua y agregaríamos todo no en este caso va a ser un poquito diferente vamos a agregar un poquito de aceite a nuestro sartén y ya que se caliente lo que es el sartén vamos a agregarle la cebolla y el tomate ok este tomatito fue mi primer tomate que me salió mis plantitas que plante y bueno hoy lo corté dije lo voy a usar a ver qué tal como ven la cebolla no está cortado muy pequeño ni tampoco muy grande lo pueden hacer en julianas también si ustedes quieran como ustedes se les haga mejor y vamos aquí a sofreír un poquito como unos tres minutitos a esta cebolla solamente para que suelte lo que es un poquito el sabor y lo estamos haciendo de esta forma porque me gusta que el sabor de la cebolla y el sabor del tomate se incorporen a la carne y agarren todo el sabor bien bien rico la verdad que háganlo como los lo estoy haciendo yo paso a paso para que les quede este calito súper delicioso aquí vamos a agregar lo que es la carne fíjense yo este calito lo vengo comiendo desde que era pues yo creo niña pero me acuerdo que mi mamá hacía algo parecido así no pero ya cuando yo crecí pues yo lo seguía haciendo y bueno yo le cambio ya un otra cosita pero está súper cuando los niños están enfermitos y casi no quieren comer ayuda bastante también lo puedes hacer sin carne por ejemplo hay que decir cuando los niños están enfermos del estómago que a veces están en el vómito o algo así entonces tú puedes darles este calito sin la carne con la pura papa la papa ayuda para controlar eso para que los niños ya se les controle lo que es el malestar del estómago yo tengo un niño de 10 años y él se me enfermaba mucho el estómago entonces cuando él no podía comer nada y no podía retener la comida pues yo le hacía sus calitos así como este pero en vez de carne le ponía solamente papa y ya él le ayudaba bastante y se me agarraba pues como energía no y como les digo es el calito está bien rico especial para la gente que está enferma que no puede comer comidas muy pesadas pueden usar esto que como les digo ya la carne es opcional aquí estamos usando la carne no solamente un poquito que haga el colorcito como cafecito el color que agarra la carne que ya no se mire roja no la vamos a cocinar completamente solamente estamos haciendo eso para que el sabor de la cebolla y el tomate se incorpore junto con la carne y agarre todo el sabor de verdad que si agarra el sabor de la cebolla y sabe muy muy rico yo en sí no les sugiero que usen otro tipo de carne que no sea de res porque yo nunca lo he intentado por ejemplo con pollo o con puerco así que traten de seguir la receta así con la carne de res para que les dé el resultado ok y también o si no están enfermos y se les antoja algo así perfecto ahorita nadie está enfermo en mi casa pero a mí me encanta este caldito me encanta comérmelo así y bueno yo ahorita ya son ya va a ser la una de la mañana y estoy cocinando esto para para mi esposo cuando llegue el trabajo me gusta cocinarle la comida que esté recién necesitas y bueno ahorita con un caldito bueno entonces ya que tengamos eso chicas vamos a buscar a una hojita una hojita que ustedes tengan yo tengo este que ya está viejita y bueno hay disculpen ya tengo tiempo con ella y la vamos a llenar más o menos a la mitad ok dependiendo que tanto ustedes estén cocinando y le vamos a agregar las papas vamos a agregar lo que es el elote también y si ustedes quieren agregar otros vegetales también pueden por ejemplo como la zanahoria va combinado muy muy bien con este caldito o también el repollo también repollo yo no tenía repollo por eso no le agregué pero también siempre le agrego ok aquí ya estamos agregando lo que es la carne y la carne con todo el juguito todo el juguito que va soltando de la cebolla todo va a ir para adentro ok así haganlo así tal y como ustedes están mirando en el vídeo y si ustedes pueden tener el agua ya caliente para con lograr en esto pues es mejor mi agua ya estaba a punto de hervir cuando yo le agregue todos los ingredientes ahora sí vamos a usar el caldo de tomate como les digo no tiene que ser de una marca en especial puede ser la marca que ustedes ustedes gusten y ustedes le van a agregar lo van a estar meneando hasta que ustedes más o menos ya agarren el sabor deseado no les puedo decir agregarle tanto porque no sé qué tanto a usted le van a agregar el agua más o menos es al gusto de que tanto calito quieres que lleve me gusta que lleven mucho mucho caldo porque es lo que me gusta más comer el caldo aquí vamos a agregar el cilantro si ustedes tienen más cilantro agreguen el más que le da mucho sabor solamente que yo no no alcancé a comprar y como ya les digo es noche las cenas están cerradas y pues ya es todo lo que tenía vamos a agarrar también un puñito de ajo mason perdón de comino este es entero pero si ustedes tienen molino molido también pueden usarlo este es más o menos como una chispo más o menos lo que estamos usando una cucharadita de las más pequeñas y aquí lo vamos a dejar más o menos unos 30 a 35 minutos hasta que las papas ya estén completamente blanditas es cuando ya sabemos que ya está el caldo porque las papas la carne recuerden que ya está prácticamente casi la medio cocida entonces no no va a tardar no va a tardar mucho para esto lo que tarda más aquí son las papas y aquí le puse yo a fuego alto a más o menos como unos 30 minutos creo que es lo que me tardó y bueno miren aquí han pasado ya no mucho unos 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 tres minutos más o menos de lo que lo que pasó más o menos aquí quería enseñarles todos los toda la verdura que tiene ahí ahora sí vamos a acompañar esto con un arroz sencillo porque ya es tarde normalmente yo muelo lo que es el tomate cebolla y comino para agregarle al arroz pero ahorita pues ya eran muy noche la verdad ya no y andaba poco cansada entonces no quise hacer todo eso así que solamente vamos a hacer el arroz simple que todos conocemos el arroz este normal con el caldo de de tomate y todo eso vamos a agregarlo aquí con un poquito de aceite y lo vamos a freír hasta que esté un poquito doradito ya depende de ustedes qué tan dorado les guste qué tan dorado un poquito más todo lo que tiene que hacer lleno de losС después de otra vez bueno aquí ya llevo como unos 3 minutitos más o menos y no lo tengo a fuego muy muy alto pero bueno yo sé que no se alcanza a apreciar mucho en la cámara pero ya está un poquito doradito así como me gusta a mí no me gusta que se queme ni que quede muy dorado tampoco pero es el gusto de cada quien ok solamente le vamos a agregar lo que es agua y vamos a agregarle también el caldo de pollo perdón el caldo de pollo o el de tomate como ustedes quieran no sé por qué he estado pensando de pollo todo el día yo voy a agregar aquí lo que es el de tomate y lo vamos a revolver y lo van a probar ustedes hasta que ya tenga el sabor deseado y de aquí lo vamos a dejar más o menos a fuego medio unos 15-20 minutos ahorita les voy a enseñar a qué momento es que yo apago la lumbre y luego lo tapo para que se termine de cocinar y ya quede un arroz muy rico bueno así es como yo lo preparo pero bueno tengan en cuenta que es una aguita chiquita no tampoco nos estamos cocinando mucho arroz miren cuando tenga ya un poquito de caldo muy poquito aquí es donde yo ya apago la lumbre y lo tapo y bueno aquí está nuestro caldito miren como va aquí va ya cocinándose casi ya vamos al final del procedimiento y ya está agarrando más sabor y todos los ingredientes pues ya están incorporados y aquí unos 5 minutitos más y ya iba a estar el caldito miren aquí ya está ya me puse a grabar otra vez aquí la parte donde también el arroz ya se había cocinado y así es como quedó nuestro arroz y pues bueno miren bien fácil y bien rico para cenar o para solamente disfrutar con la familia o si tienen un enfermito pues pues bueno también para complacerlos y bueno así es como lo voy a acompañar yo miren aquí está una salsa que yo ya tenía ya hecha por eso no les grabé no se les olvide echarle el limoncito que es lo que le da el sabor y acompañarlo con unas tortillas ya sea de maíz así hechas burrito y mojarla en el caldito y comérselo así es como a mí me gusta comérmelo y miren está bien bien rico la verdad que se los recomiendo y pues normalmente el arroz lo he hecho yo de adentro pero solamente lo puse aquí al lado para que ustedes miraran y como le digo pueden ponerlo ahí adentro revolverlo junto con el caldito si les gustó regálame un like si aún no te has suscrito pues suscríbete para muchas más recetas nos vemos para un próximo video bye bye y Gracias.